¿Sabías que las pirámides de Egipto guardaban muchos secretos? Aquí te cuento algunas curiosidades sobre estas maravillas antiguas. Las pirámides, especialmente las de Giza, son algunas de las estructuras más icónicas del mundo. Fueron construidas hace más de 4.500 años, durante el Imperio Antiguo. La gran pirámide de Giza, construida por el faraón Keops, es la más grande y fue la estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años. Uno de los mayores misterios es cómo los antiguos egipcios construyeron estas enormes estructuras con una precisión asombrosa sin tecnología moderna. Teorías sugieren el uso de rampas y una fuerza laboral bien organizada. Las pirámides no solo eran tumbas, también tenían significados astronómicos y simbólicos. Están alineadas con precisión con las estrellas y los puntos cardinales. Recientemente se han descubierto cámaras ocultas dentro de la gran pirámide, utilizando tecnología de escaneo avanzada, revelando que aún hay mucho por aprender sobre estas estructuras. Las pirámides continúan fascinando a arqueólogos y turistas, manteniendo sus secretos bien guardados. ¿Sabías que la Gran Muralla China es mucho más que una impresionante estructura defensiva? Aquí te cuento algunas curiosidades sobre esta maravilla del mundo. La Gran Muralla China se extendió por más de 21.000 kilómetros, abarcando montañas, desiertos y llanuras. Su construcción comenzó en el siglo III a.C. bajo el primer emperador de China, Xi Xi Huang. Contrario a la creencia popular, la Gran Muralla no es solo una muralla continua, sino una serie de fortificaciones que están conectadas. Fue construida con diferentes materiales, incluyendo piedra, ladrillo, tierra compactada y madera, dependiendo de la región. Millones de trabajadores participaron en su construcción, incluyendo soldados, campesinos y prisioneros. Se dice que muchos de ellos perdieron la vida durante las obras, y algunos incluso están enterrados dentro de la misma muralla. Una leyenda popular cuenta que la Gran Muralla es visible desde el espacio, pero esto es un mito. Aunque es enorme, su color se mezcla con el paisaje, haciéndola difícil distinguir a simple vista. La Guerra de Troya, inmortalizada por Homero en la Ilíada, es un conflicto legendario que, según la mitología griega, tuvo lugar en el siglo XIII o XII a.C. Se originó cuando París, príncipe de Troya, secuestró a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Los griegos liderados por Agamenón sitiaron Troya durante diez años. La guerra culminó con la astuta astragema del caballo de madera, dentro del cual los guerreros griegos se ocultaron para infiltrarse en la ciudad. La caída de Troya simboliza la lucha épica y las tragedias humanas, influenciando profundamente la literatura y la cultura occidentales. Aunque su existencia histórica sigue siendo debatida, la historia de Troya perdura como un símbolo de heroísmo y destino. ¿Cómo cayó uno de los imperios más poderosos de la historia? Hoy te cuento la caída del Imperio Romano. En el apogeo, Roma dominaba vastos territorios, desde Britania hasta Egipto, con una economía floreciente y un ejército que parecía invencible. Pero Roma no era inmune a las amenazas internas y externas. A partir del siglo IV, el Imperio se enfrentó a las invasiones de tribus bárbaras como los godos, vándalos y unos. La corrupción y la incompetencia de algunos emperadores, junto con la división del Imperio en Oriente y Occidente en el 395, debilitaron su unidad. Las constantes guerras y el gasto militar excesivo llevaron una crisis económica y social. La lealtad de los soldados se deterioró y la confianza en el gobierno se desplomó. En el 410, Roma fue saqueada por los visigodos, marcando un momento simbólico de la decadencia. Finalmente, en el 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero su legado perdura en la arquitectura, el derecho, la lengua y la cultura. ¿Has oído hablar de la Ruta de la Seda? Aquí te cuento algunas curiosidades sobre esa famosa ruta comercial. La Ruta de la Seda no era una sola carretera, sino una red de rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. Se extendía desde China hasta el Mediterráneo, cubriendo nada más y nada menos que 6.000 kilómetros. Su nombre proviene de la lucrativa seda china, una de las principales mercancías transportadas. Pero no solo se comerciaba seda, también se intercambiaban especias, joyas, cerámicas y otros productos valiosos. La Ruta de la Seda facilitó el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas, tecnología y culturas. Gracias a ella, el budismo se difundió desde India hasta China y otras regiones de Asia. Además, los mercaderes viajeros famosos como Marco Polo recorrieron la Ruta de la Seda, documentando sus aventuras y fomentando el interés por Oriente en Europa. Hoy la Ruta de la Seda es un símbolo del intercambio cultural y económico y sigue fascinando a historiadores y aventureros. ¿Conoces la leyenda de la Atlántida? Aquí te cuento algunas curiosidades sobre esta misteriosa civilización perdida. La Atlántida fue mencionada por primera vez por el filósofo griego Platón en sus diálogos Timio y Critias, escritos alrededor del 360 a.C. Según Platón, la Atlántida era una poderosa y avanzada civilización ubicada más allá de las columnas de Hércules, es decir, en el Estrecho de Gibraltar. Se dice que los atlantes poseían una tecnología increíble y riquezas inmensas, pero su arrogancia y decadencia llevaron a su destrucción. En un solo día y noche de infortunio, la Atlántida desapareció en el océano. A lo largo de los siglos muchos han debatido si la Atlántida era una historia real o un mito o simplemente una alegoría creada por Platón para enseñar lecciones morales sobre política y sociedad. Diversas teorías han surgido sobre la ubicación de la Atlántida, incluyendo el Mediterráneo, el Caribe y la Antártida. Sin embargo, ninguna ha sido inconfirmada. La leyenda de la Atlántida ha inspirado innumerables obras de literatura, cine y arte, manteniendo viva la fascinación por esta civilización perdida. ¿Conoces los enigmas de la Isla de Pascua? Aquí te presento algunos misterios que rodean esta remota isla en el Pacífico. La Isla de Pascua, famosa por sus enormes estatuas de piedra llamadas Moais, sigue siendo un enigma para arqueólogos y científicos. Una de las incógnitas más grandes es cómo los antiguos habitantes de la isla, con recursos limitados, lograron transportar y erigir estos Moais, algunos de los cuales pesan hasta 80 toneladas. Otro misterio es el colapso de la sociedad de la Isla de Pascua, que una vez fue próspera y densamente poblada. ¿Qué causó su declive y la destrucción de gran parte de su cultura? Además, la Isla de Pascua está llena de petrogrifos y escritura rogo-ronco, un sistema de escritura que aún no ha sido completamente descifrado. A pesar de décadas de investigación, muchos secretos de la Isla de Pascua siguen sin resolverse, lo que la convierte en un lugar de misterio y fascinación. Los vikingos originarios de Escandinavia fueron notables exploradores, comerciantes y guerreros entre los siglos VIII y XI. Conocidos por sus incursiones y saqueos, también establecieron rutas comerciales que se extendían desde Europa a Asia. Sus embarcaciones, los dracars, les permitieron navegar océanos y ríos con gran habilidad. Además de sus incursiones en Europa, fundaron asentamientos en Islandia, Groenlandia y brevemente en América del Norte. Los vikingos dejaron un legado duradero, influenciando la cultura, la política y el comercio en muchas regiones. Su historia y mitología siguen fascinando y siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. La peste negra o peste bubónica fue una de las pandemias más devastadoras de la historia. Asoló Europa entre 1347 y 1351, matando aproximadamente un tercio de la población del continente. Esta plaga, causada por la bacteria Gersinia pestis, se propagó rápidamente debido a la falta de conocimientos médicos y las malas condiciones sanitarias. La enfermedad se transmitía a través de pulgas que infestaban a las ratas negras, comunes en barcos comerciales, facilitando así su difusión a lo largo de las rutas comerciales europeas. Los síntomas incluían fiebres altas, ganglios inflamados y dolorosos y manchas negras en la piel, de donde deriva su nombre. La peste negra tuvo profundas consecuencias sociales, económicas y culturales, alterando la estructura de la sociedad medieval y dejando una huella indeleble en la historia de Europa. ¿Conoces la legendaria ciudad El Dorado? Aquí te presento algunos fascinantes secretos sobre esta búsqueda de la riqueza. El Dorado es una mítica ciudad de oro ubicada en algún lugar de América del Sur. La leyenda ha cautivado a exploradores y aventureros durante siglos. Según la leyenda, el rey o cacique de la tribu de los muiscas, en Colombia, se cubría su cuerpo con polvo de oro y luego se sumergía en un lago como parte de un ritual para honrar a sus dioses. Los conquistadores españoles, obsesionados con la búsqueda del Dorado, exploraron vastas regiones de América del Sur en su afán por encontrar esta ciudad dorada. A pesar de numerosas expediciones, El Dorado nunca fue encontrado. Sin embargo, la leyenda persiste hasta el día de hoy, alimentando la imaginación y el deseo de encontrar riquezas perdidas. La búsqueda del Dorado se ha convertido en un símbolo de la ambición humana y la búsqueda de la riqueza, pero también de la fascinación por lo desconocido. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas a Historia en comentarios.